¡Suscríbete al canal! 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 Siento mi alma correr, llenando mi corazón Hoy con mi alma le encanta, derrama su bendición Siento mi alma correr, llenando mi corazón Siento mi alma correr, llenando mi corazón Al ser la gloria, al ser la gloria Vivirá muy bien, en adoración Al ser la gloria, al ser la gloria Vivirá muy bien, en adoración Sana perdón, cura el dolor Estará perdido, no llena de amor Levante el caído, forza a leerlo Su espíritu santo, ya en base del lugar Y se hará perdonar por el dolor Y ahora te ha ido, no hay nada amor Y no te he caído, pues alberá Su Espíritu Santo, que no está en lugar A ver si es la gloria, a ver si es la gloria Mi vida, mi vida, mi vida, me da la razón A ver si es la gloria, a ver si es la gloria Mi vida, mi vida, mi vida, me da la razón Aleluya Vuelve a adorar al Señor en esta tarde en el nombre de Jesús Gloria a Dios, demos alabanza al Señor Gloria al nombre de Jesús Ven a estar en pie hermanos los que hay por allí Sentadito vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesucristo Este segundo culto del día de hoy Recordando hermanos algunos días pasados Y dándole gracias a Dios por la oportunidad De volver a repetir esos días de alabanza y de adoración Si miramos por allí atrás unos días Nos damos cuenta que muchos Hoy ya no pudieron estar lamentablemente Gracias a Dios se fueron por el Señor algunos Pero hermanos hoy estamos nosotros aquí Bendito el nombre del Señor Y yo creo que vale la pena lograr en el momento Bendito el nombre del Señor Jesús Así que saludo cordial para toda esta hermosa iglesia del Señor Iglesia que sabe a quien ha creído Bendito el nombre del Señor, amén Sabemos a quien hemos creído, amén Gloria al nombre del Señor Jesús Voy a invitarle a leer la palabra del Señor Evangelio según San Juan Capítulo 1 Verso 14 al verso número 18 La palabra del Señor Vamos a compartirla Que bueno Oírlo a usted Leer la palabra del Señor Eso suena como un río Pero un río de agua viva Bendito el nombre del Señor Jesús, amén Cuando usted lee así con todo el grupo que hay aquí Oímos como un río de agua viva Que sigue esta bendita palabra Evangelio según San Juan Capítulo 1 Verso 14 al verso 18 Hay mucho amigo con nosotros que Dios le bendiga Y a los hermanos que los trajeron Hermano, Dios le bendiga por ello Posiblemente algunos le pagaron el transporte Le dieron el almuerzo Y hermano, creamos que Dios puede hacer milagros Como siempre En la vida de alguien Bendito el nombre del Señor Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como el unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Pueden seguir Porque de su plenitud Tomamos todos Y gracias sobre gracias Sigan Todos el 18 A Dios nadie le dio jamás El unigénito hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Bendito el nombre del Señor Vamos a orar a Dios Hermano, no sé Usted tiene a un hermano allí al lado Un amigo Que bueno usted le pusiera la mano allí en el hombro El uno al uno El otro al otro Para que oremos y que el Señor nos bendiga En esta tarde Logremos hermano la oportunidad Saldremos en la tarde En la noche Y no sabemos Que tenga preparado el Señor Yo lo único que quiero Es que Él me siga Bendiciendo Y ayudando En todas las cosas Amén Vamos a orar los unos por los otros En el nombre del Señor Y digámosle al Señor Que aquí estamos Para honrar y glorificar su nombre Soberano Dios y Salvador nuestro Jesús Cristo Te damos gracias Amado Dios Gracias Por tu bondad Por tu misericordia Para con nosotros Una oportunidad más Que me da Señor De estar en tu presencia Con mucho temor y temblor Porque voy a oír tu palabra Señor Porque estoy adorando Al único Dios verdadero Que usted se manifieste En medio nuestro Es nuestra gran petición Todos los días Aquí hay hermanos necesitados Señor Hay amigos Aquí hay personas que necesitan Que usted ponga su mano poderosa Sobre ellos Y yo creo que Dios Usted está en medio nuestro Para responder la petición La necesidad De cada uno de nosotros En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús Hay poder y hay autoridad En su nombre Santo En medio de la alabanza Se mueve su presencia Y hermanos Aquí estamos Para orar a Dios Para glorificar a Dios Para dejarnos de carmen La palabra Permanece para siempre Bendito el nombre Del Señor Jesús Quiero saludar de nuevo Pues a toda la iglesia Del Señor Mis hermanos Del consistorio de ancianos Cuando damos un saludo Para ellos A ver a los hermanos Del consistorio de ancianos Ardo trabajo Ardo trabajo hermanos Estamos orando por ellos Constantemente No hay descanso En algunas ocasiones Nuestro descanso Se llama Jesucristo de Nazaret Saludamos a los directivos De diferentes distritos Dios el Señor El Señor les bendiga A cada pastor Que hay aquí con nosotros Cada congregación Hermano La iglesia Del Señor Se reúne Para adorar Al Rey de Reyes Y al Señor De señores Amén Nuestro presidente Está con nosotros Nuestro hermano Héctor Campuzano Dios le bendiga Le ayude Por todo El hermano Fernando Sierra Nuestro director general De la Fundación Obra Social Unida Esperamos que algunos hermanos Hayamos traído Hermanos Un aporte De algo No perecedero Para compartir Con nuestros hermanos Y amigo Bendito el nombre El Señor También mis hermanos Saludo cordial Nuestro hermano Eugenio Cano Que él es el gerente De la FOSU Y a mis mayores Hermano Rey del Galdis Dios le bendiga Le ayude muchísimo Hermano Esta semana En Palpira Oíamos un mensaje De la palabra Del Señor Por un hombre Que no Solo puede Contar las cosas Sino que también Las pidió En carne propia Bendito el nombre Del Señor Como comenzaba De municipio De corregimiento De vereda De vereda Desde Cartago Hasta Palmira Cali Levantando las manos Y diciéndole al Señor Aquí habrá una iglesia Algún día Y en esta ciudad De Cali Hermano La cantidad De iglesias Que hay Por la gracia Del Señor Jesucristo El deseo Es que usted Y yo No vayamos Con el Señor Jesús El trabajo Continúa Mis hermanos No podemos Parar Hay que decir Y al Señor Que nos siga Dando Que no se apague La llama En nuestro corazón Porque hay muchos Todavía Que necesitan Esta salvación Tan grande Bendito el nombre Del Señor Vamos a cantar Vamos a cantar Otra alabanza Con el grupo De Sion Los que les saludamos Hermano Grupo musical Sion Gracias al Señor Ministerio Estamos Los hermanos De la fe Y música Distrital Haciendo todo Lo posible Para que los hermanos Adquieran Su licencia De músicos Hay que hacer La escala Y Mi hermano Que bueno Que usted se prepare Para cantarle Al Señor Jesucristo Amén Ya no es tiempo De hacerlo De cualquier manera Porque es para el Señor No Es tiempo De hacerlo bien Porque es Para el Señor Bendito el nombre Está Epis También con nosotros Mis hermanos Allí tenemos Un grupo De nuestros hermanos De lenguaje De señas También Predicando Esta gloriosa Palabra E interpretando Todo lo que decimos Aquí Porque hay personas Que necesitan Esta salvación Tan grande Amén La historia Continúa Mis hermanos El trabajo Continúa Bendito el nombre Del Señor Así que vamos A adorar a Cristo Para la gloria Del Señor Amén Eres tú Y Dios en la oscuridad Amamos por tu libertad Y tu palabra Eres tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Todas igual, de una sine Amamos por tu libertad Y tu alma y salva Mi gloria sea exalta Mi Dios Mi Dios es fuerte Amamos por tu libertad Todas igual, de una sine Amamos por tu libertad Y tu alma y salva Mi gloria sea exalta Mi Dios Mi Dios ¡Gracias! 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 humanos deben decirle algo hay muchos hermanos afuera porque hay sillas ocupadas acá y si el que se le tiene guardado el puesto allí no han llegado es porque no lo dejan entrar porque creen que no hay más puestos y yo veo que hay mucho espacio por allí todavía es ocupado y acá también hay muchas sillas, pero hacemos un mal cuando guardamos la silla porque allá cierran las puertas ese maletín es como si hubiera una persona, esa cartera, esa biblia y esa persona está afuera entonces necesitamos que nos ayude y haga lo que se hace en el avión metan la maletica debajo de la silla del frente y desocupe el puesto para que los hermanos de logística vayan y hagan entrar algunas personas, porque si no no va a entrar ni su familiar ni ninguno otro, por favor vamos a orar por las peticiones, hermano Reynel Calves es el que va a orar por las peticiones usted tiene una necesidad hermano, hermana, vea que hay dos peticiones vamos a dejarlas aquí, el hermano Reynel la va a leer un niño está cumpliendo años y él pasó la petición y dice yo estoy cumpliendo años vamos a orar por él en el nombre del Señor Jesús y también Samuel está quebrantado, saludemos una cual, hermano Reynel que juega Demos una alabanza al Señor esta tarde vamos a orar por las peticiones y la verdad que hay una buena cantidad pero más es el poder de Dios todavía hay unas peticiones entre otras de personas que están privadas de la libertad hay otras peticiones por salud, dificultades, angustias, sanidad yo voy a tomar todo esto y lo voy a colocar acá y si usted me acompaña vamos a pronunciar la palabra del Señor si hay alguien que no pudo traer el papelito él conoce su petición puede ser que esté por allá arriba esto a veces es un cumplido para anotar algo pero no quiere decir que si no trajo la petición acá y no responde responde quisiera que antes de orar ustedes me acompañaran con su fe pronuncie las palabras que yo voy a decirles que es la palabra del Señor pero quisiera que todos los que estamos acá la pudieran pronunciar lo que para los hombres me parece que lo pueden decir mejor lo que para los hombres es imposible posible ahora fuerte es para Dios porque para Dios escúchame bien porque para Dios nada hay imposible levanta tu mano vamos a colocar el nombre algo está sucediendo ahora milagros maravillas promiscos alguien está siendo sano Dios está obrando Dios está obrando Señor Dios todo poderoso presentamos delante de que todas estas peticiones necesidades eres el único que puede obrar porque tú estás en todos los lugares y los momentos de angustia de dolor de tristeza y aún de soledad ahí estás tú cerca de nosotros Padre bendito todos los que han presentado esta petición escrita y los que han levantado su mano allá donde están porque no han podido traer una hoja de papel pero allí tú estás para responder escuchar obrar porque tú eres Dios de milagros y de maravillas te damos gracias por haberte conocido y porque tú eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos un fuerte aplauso para Dios Gloria al Señor ya el Señor recupió la petición vamos a adorarlo vamos a cantar para la gloria del Señor que es un gran esclamiento en el estereo de alabanza va a iniciar vamos a cantarlo amoroso al nombre de Jesús decimos cuando esperamos adorar al más grande a Él sea toda la gloria vamos a batir nuestras palmas en esta hora para Jesús queremos adorar su nombre Él está aquí Él está aquí a ver un agradecido con el mejor que es toda la tierra adorarlo como suena el respaldo con el mejor no es cierto como suena ko vamos a cantar Recuerda mi alma, en tu presencia, en tu salida Lleva mi vida en tu corazón, aviva mi fe en tu corazón Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu bendición Usaba ser los días perdón, levantó a mis manos en la corazón Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu corazón Quiero, quiero saludarte y adonarte en mi espíritu y en mi amor Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu corazón Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu corazón Usaba ser los días perdón, me daba ahora en tu corazón Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu corazón Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu corazón Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu bendición Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu corazón Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu corazón Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu corazón Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu corazón Arme la gloria a sentir perdón, me daba ahora en tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y al medio ambiente. En algunos años no vamos a tener el papel impreso como tal. La idea es que nuestras futuras generaciones la heredan y que sean de las generaciones apasionadas con la palabra de Dios. Que mis amados hermanos, los invito a todos a la salida, ya la salida principal, para que la conozcan y como siempre tenemos ese voto de confianza en que se la llevan sin dar nada y la cancelen en seis cuartos mensuales de 50 mil. Es de paz tan herida. Y la Biblia infantil, instruyan en su camino y aun cuando fere viejo ni se apartará además es una Biblia súper colorida, llamativa, para que nuestros niños se enamoren de leer la palabra. Nosotros como padres de la comisiona todas las noches, ellos se apuesten, sueñen y se levanten pensando en la palabra de Dios. Que el 6.45 igual que el 6.45 de la salida que Dios les bendiga, la paz de Cristo para todos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cuántos sentimos que el Señor está con nosotros? ¿Alguien quiere brindar un abrazo al Señor aquí donde estamos? Gloria a Jesús. ¿Qué ambiente tan especial, verdad? ¿Cuántos nos gozamos en esta fiesta? Quiero hacerle una pregunta, no sin antes saludar a mis autoridades una vez más, nuestro presidente que está con nosotros, nuestro hermano director del Alfonso Nacional, el miembro honorable, don Fernando, nuestro gerente, coordinadores nacionales que están con nosotros de la FOSO, a todas las delegaciones, supervisores que hay aquí con nosotros, misioneros, a cada uno de ustedes, hermanos de salud. Quisiera hacerles una pregunta, escúcheme bien. ¿Cuánto daría usted para estar en una fiesta como esta nuevamente? ¿Cuánto? O ya no. Se acabó, ¿no? ¿Sabe que hay por allí enemigos de la fe? ¿Y creen que hablar de la bendición de Dios y de tal, es que nos hemos vuelto oportunistas? Pues déjeme decirle que mi Biblia dice, cada uno de conforme a qué, a qué. Y yo le pregunto, ¿a quién tiene usted en el corazón en esta tarde? Poderosos mensajes que hemos escuchado acerca de la gracia de Dios. ¿Y qué hemos recibido por la gracia de Dios? A ver, alguien que me diga alguna cosita, ¿qué hemos recibido? Salvación, perdón, santidad, reconciliación. Éramos enemigos de Dios y por su gracia, ahora somos amigos. A ver, ¿cuántos amigos de Dios hay aquí en esta tarde? Oigan, algo que sólo Él nos puede dar, nos ha llenado de qué? De su Espíritu Santo. Por eso si hay alguien por allí que le diga, ah, ya van a hablar. Yo voy a decir algo en esta noche, en esta tarde. El que hable de eso en contra de la fe, escuche bien. Lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ¿cuánto le creemos a Dios aquí? ¿Qué? Vamos a ofrendar. Por ahí hay un departamento de nuestra Colombia que están haciendo una vaca. Para hacer más sobras que se van a quedar, ¿en dónde? Si el Señor viene por la iglesia, ¿a dónde se queda esa vaca? ¿A dónde se va a quedar? Esos son las buenas sobras que se van a hacer, pero... Pero lo que nosotros damos en esta tarde, lo estamos haciendo porque estamos haciendo tesoros en dónde. ¿Y a cuánto le gustaría que volviéramos a hacer esta convención? Es más, mi presidente me autoriza, ¿verdad? Lo decimos de un año, pero ya lo no veríamos diciendo. Presidente, autoriza. Gran convención internacional, enero de 2025, Estadio Pascual Guerrero. Agradecemos a Dios, la honorable consistorio, por tener, de sentir, de hacer esa fiesta aquí con nosotros. Pero le voy a mostrar quién da para estas convenciones. Vean. Le voy a decir, hermano, porque a la iglesia hay que decirle las cosas como son. Esta es una iglesia transparente. Aquí no nos guardamos nada, ni nos llevamos nada. Ahora, ¿sabe cuánto vale esa convención aquí de dos días? Vale más de 250 millones de pesos. ¿Y sabe quién da para esa convención? Ayude usted con ese ejercicio que vamos a hacer, vean. Señor, señale, señale para arriba, señale. Ahora, devuelve el dedito así, vean. Ah, ¿verdad? Ah, hermano, ¿verdad? Hermanos, Dios es un Dios que lo tiene todo bien diseñado. Y estas son nuestras fiestas. Yo me ponía a pensar ahora, ¿cuánto vale una boleta para entrar al estadio? En un partido de fútbol normal. 70, 40, 150. Va a estar allí 90 minutos, escuchando gritar a algunos hasta ahí. Así que yo quiero invitar a la iglesia, que tiene el corazón de quien? ¿El corazón de quien? A ver, ¿los del tercer anillo tenemos el corazón de quien? ¿Los del segundo anillo tenemos el corazón de quien? ¿En la plantilla tenemos el corazón de quien? ¿Los pastores tenemos el corazón de quien? Ahora, ¿toda la iglesia en esta tarde tiene el corazón de quien? Yo creo que ya sabemos. Quiero hablar en esta tarde con los que tenemos el corazón de Dios. Usted va a meter su mano al bolsillo. ¿Por qué sabe quién le llenó el bolsillo? Ah, yo no, y esto es mío, que me van a quedar con mi plata. ¿Sabe quién le dio a usted? Si usted no entiende eso, le digo como dice un amigo mío. No ha conocido ni maldito. Porque mi Dios es un Dios de prosperidad. ¿Sabe a quién le molesta esta fiesta? Y le está diciendo, no, 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 nada. Ahí no, nada. ¿Sabe a quién le molesta? ¿Sabe quién está bravo viendo aquí los niños saltar en el Espíritu? Alabar a Dios y a los pastores y a los ancianos y a todo el mundo. Glorificar a Dios. ¿Sabe a quién le molesta? ¿Sabe a quién está bravo? Yo no sé si usted le va a dar gusto al diablo o le va a dar gusto a Dios. A ver, ¿dónde estamos los que ha puesto Dios el corazón en esta tarde de ofrendar? Así que yo le voy a dar que esté sobre sus pies para que hagamos una corta oración y para que usted, pero antes de esta oración usted va a meter su mano al principio. Ve, hermano, aquí hay personas que pudieran ofrendar un millón, dos millones, también lo que sea, pero yo no voy a poner aquí a decir, ¿cuánto dan? No, no, no. No vamos a hacer eso. Porque es que yo estoy hablando con gente que tiene el Espíritu Santo. ¿Y quiere que le diga las ofrendas hasta ahora? No, hermano. La fiesta está maravillosa. Y como decía el hermano, los directivos nos hemos metido aquí porque le creemos a Dios. Pero vamos a dar una buena ofrenda. Puestos en pie, por favor, todos en esta tarde. Pero antes de orar, meta su mano en un sillo, por favor. Saca el billete más grandecito que te engañe. Y si él sacó más grande, no diga, hay poder en Jesús. Este no era el otro. No, ese es. Estas son nuestras fiestas. ¿A quién le pedimos a nosotros que nos faquen el estadio? El consejo. Dios provee. Dios nos da. ¿Sabe algo? Cuando usted le da a Dios, lo que tiene en su casa se le va a multiplicar. Antes te comías cuatro libras de arroz y quedabas a tu estrecho. Ahora te vas a comer tres y vas a quedar más lleno. Yo le creo a Dios. Así que cuantos tenemos ya la bendición que vamos a aportar en esta tarde para esta maravilloso fe. Nosotros le creemos a Dios y al bolsillo de Dios, a ustedes, que aportamos entre todos. Yo voy a decirle a Dios, Dios, esto es lo mínimo que yo puedo darle hoy. Esto no tiene sentido, Señor, si yo miro lo que usted ha dado a mí en esta fiesta. ¿Cuántos hemos hablado en lenguas en esta fiesta? Oiga, y eso lo hace solo el que habla directamente con Dios y que tiene línea directa con Él. Así que a ver, yo quiero ver el primero que levanta su ofrenda en esta parte. Y le diga, Señor, gracias. A ver, hazle el tercer anillo que se escuche la oración. Levanta tu ofrenda, Dios va a bendecir esa ofrenda. Y no es que Dios te va a dar lo que estás dando. No, aquí no compramos la conciencia de Dios ni mucho menos. No, Él nos bendice porque le creemos a Él. Señor, gracias porque has proveído para el estudio de mis hijos. Gracias, Señor, porque has proveído para mi familia, para la alimentación, para el vestido. Señor, gracias porque me permites estar en esta fiesta gozándome en su presencia. Gracias por tu gracia y por tu misericordia. Amén. Siéntese, pero no guarda el billete. Tome asiento, por favor. Invito a los hermanos que van a recoger la ofrenda o a recibir más bien porque se recorre lo que está botado. Aquí nada está botado. Vamos a recibir la ofrenda con gozo. Adelante, hermanos, por favor, me sirvan la ofrenda. Siéntese, por favor. Pero quisiera saber quién va a seguir cantando ahorita porque si pasamos un cantante que me haga atrás la gente aquí, los dos. Yo quisiera esperar, no tengo problema. A que ofrendemos. Despacio. Es que esto es un culto a Dios. ¿Sí o no? Aquí estamos alabando a Dios. Cuando el pueblo te ofrenda, alaba a Dios con mi corazón. No olviden, el código QR. Los que lo pueden hacer, estamos haciendo ese ejercicio, esa dinámica. Estamos en el mundo, hoy, globalización, todo es por las plataformas digitales. Amén. No hay de vueltas hoy, hermanos. No hay de vueltas, hermanos. No hay de vueltas. Ojo que... Ya cambiaron el vidente. Gracias. Oiga, gracias a Dios que nos da para poder dar, ¿verdad? Los cuatro pasos. Abra la aplicación. Busquen el código en su plataforma, de su banco. De cualquier banco. Sí, claro. Mírame este vidente. Escaneen el código. Espérame, hermano. Yo le he negado. Pongan la cifra allí. Y dale, envíame. Lo que usted está haciendo en esta tarde, lo que estamos haciendo, es diciendo, Señor, gracias. Y yo no sé, hermano, cuánto me tengo que dar para la próxima convención. Pero si hay que dar, vamos a dar. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos en esta tarde? Qué fiesta, ¿verdad? Qué fiesta. Así que, sigamos ofrendando, hermano, que el Señor seguirá bendiciendo a su iglesia cada día. Gloria a Dios. Esto tiene alabanza para Cristo. Bueno, hermano, mientras usted escucha, mientras escucha esta conducción, siga ofrendando. Y queremos anunciar que, por primera vez, en el distrito número 5, y creo que en Colombia, se va a celebrar un congreso de todas las áreas evangelísticas, 12 y 13 de mayo. Entonces, ¿a cuánto nos gusta ganar almas? Creo que el crecimiento de la iglesia está. Entonces, le invitamos para que todas las áreas evangelísticas, 12 y 13 de mayo, participen de este maravilloso evento. También, quiero aprovechar, hermano Mario, en 20 segundos, venga, por favor. 20 segundos, porque estoy comprometiendo el tiempo, anuncia lo suyo. Se nos está escuchando. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Bueno, les ayudo a todos en el nombre del Señor. Este año estamos cumpliendo 65 años de iniciar la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la obra misionera. ¿Cuánto nos alegra eso? 65 años están cumpliendo misiones extranjeras. Así que este año vamos a celebrarlo aquí en nuestro distrito, en el Teatro Calima, 20 de julio, sábado, festivo, 20 de julio. Y bueno, les esperamos a todos. Los interesados pueden hacerlo por medio de los líderes de misiones de su congregación o en las puertas principales. El Señor Jesús le bendiga. Hermanos, me dicen, me faltó decir algo, el Congreso va a ser aquí en Calma, ven para la zona de Calma. ¿A cuánto nos gustan las buenas noticias? Vea esta noticia que me acaban de escribir aquí. Amado pastor, habla con el padre de tal niño. Mi hijo de 10 años acaba de recibir el Espíritu Santo. La gracia de Dios sobre esta iglesia. La gracia de Dios sobre nosotros. Hermano, no se deje de llevar la revolución del diablo. El único que no le gustan estas fiestas se llama Diablo y Satanás. Pero nosotros ya conocemos sus artimañas. Así que vayan para el otro lado del diablo a molestar. Porque aquí seguimos de fiesta con Jesús. ¿Cuánto lo creemos así? Bueno, ya están pasando por aquí. A ver, alguien que se haya quedado sin ofrendar, levánteme su mano. Nadie se va a quedar sin ofrendar. Que no hayan pasado la semana. Levánteme. ¿Alguien de pronto no ha ofrendado? Bueno, ya veo, falta todo el tercer anillo. Ya vamos para allá, tranquilos. El segundo anillo, ¿cómo vamos? Levanten la mano al que me haya ofrendado todavía. A ver, allá todavía hay muchos hermanos que faltan. Si podemos reforzar el tercer anillo y el segundo anillo. Allá van los hermanos, muy bien. Así, muy bien hermanos. Gracias por respaldar la obra del Señor. Así los directivos que estamos o los que sigan. Podríamos decir que seguiremos haciendo esta fiesta en el nombre de Jesús. Y decirle a nuestras autoridades, nuestros honorables consistorios y directivos. Aquí hay un pueblo que le hemos creído a Dios. A ver, ¿dónde está el pueblo que le ha creído a Dios en esta tierra? Muy bien. Entonces ahora sí vamos a disponernos, a escuchar unos especiales. Viene mi hermano Fred. ¿La salsa no? Pero la salsa, ¿verdad? Vamos a ver. Él va a ser duro de que los hermanos se finalizan. Vamos a ver. ¿Puedo preguntar? ¿Que si quieren escuchar la salsa? No, ese amén estuvo muy bajito. ¿Que si quieren escuchar la salsa? Dele un aplauso fuerte a Jesús. Gloria a Dios. Quiero saludar a mis autoridades. En el nombre de Jesús, quiero saludar a mis presbíteros de cada distrito. A mi hermano Julio, como supervisor de este distrito 5. Quiero saludar a mi pastor, a Abadía Colón. Él es mi supervisor. A su esposa. Bueno, yo estoy con la gracia de Dios en el 25. Estoy contento porque es el mismo Dios que tienen aquí. ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Quiero saludar a mi pastor, el hermano Julio Ibarra. Que fue el que me sacó a la obra. Él está acá también. Quiero saludar a los adoradores, a este hermoso grupo de alabanza. Quiero saludar de una manera muy especial. Al grupo celeste de un destino. Créame que los amo en el amor de Jesús. ¿Cuántos amamos a este grupo? Quiero saludar a mis pastores. Con todo respeto. Los amo. En el amor de Cristo. ¿Usted quiere colocarse de pie? Un momentico. Y darle. Ah, todavía están ofrendando. ¿Sí? Bueno, los que ya ofrendaron, yo creo que se pueden colocar de pie. Los que no, no vayan a guardar la ofrenda. ¿Por qué no le da un abrazo fuerte a su hermano que está ahí? Póngase de pie, hermano. Tenga un abrazo fuerte. Y vamos a adorar a Jesús. Aleluya. Un poquito de volumen en la piste. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Por favor, cierre sus ojos, mi hermano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y alabia el Señor. Estaba pensando en mis pastores que llevan muchos años en este camino. Y siento, hermano, que hay momentos en que quisiéramos que el Señor viniera allá. Pero también siento que aquí hay jóvenes. Que necesitamos arder como una zarza. Quisiera comprender. Porque Dios eligió para hablar a Moisés. Porque no la alaba, hermano. Aquella humilde zarza. Plántada en el desierto. Y parado en una zarza. Y parado en una zarza. Y parado en una zarza. Allí en una zarza. Allí en el tercer anillo. Allí en el tercer anillo. Al mundo se mostró. No puedo imaginar. No puedo imaginar. Porque Dios me eligió. Si no soy el mejor. Si no soy el mejor. Delante de sus ojos. Y tanto nos parecemos. Y tanto nos parecemos. Aquella zarza. Yo sé que tú piensas lo mismo que yo. No valíamos nada. No lo hubiera creído. No lo hubiera creído. No lo hubiera sabido. Que Dios me quisiera amar. Si una zarza pudo arder. Si una zarza pudo arder. Que alguien aquí Señor. Que alguien aquí Señor. Puede arder. Puede arder. Puede arder. Otra vez. Si. 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 Chiename, chiename, quieres cantarle en vez de calentica. Chiename, es una verdad cantante, tan solo una vez. Chiename, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo, es. Aquí está uno mayor, el templo, el dueño de mi vida y de tu vida. El que te ama, el que te ha sanado, el que te ha guardado, el que te va a llenar ahora si lo puedes vivir. Hay tanta zarza en este amigo, plantada en el desierto, que nadie mira ya. Jesús te trajo aquí para salvarte, tú que te fuiste un día. Los tristos del desierto te han odiado y te han secado y casi, casi muerto estás. Pero si vales poco, o si ya no vales nada, Jesucristo no te olvidó. Aunque seas una zarza, aunque seas una zarza, aunque seas una zarza, te sigue mirando, mi Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios hablan otras lenguas, recibe sanidad de cáncer, como me sanó a mí, siente inconverso el que sanó, hoy sanidad aquí, un paralítico se puede levantar. X yere ve, X yere ve. Él está aquí, aquí está, aquí está Aquí está en tu vida, en tu vida, en tu vida Si puedes caminar, si puedes caminar lléname lléname Señor tan solo vamos a todos vamos a todos vamos a todos vamos a la presencia de más grande que esta tarde nuestro Dios está aquí con el cuerpo se vive con poder vamos a cantar esta canción usted siente estar con nosotros en el día que va a haber un día en que miles de años vamos a cantar frente a la presencia de nuestro Dios Amén un aplauso a Jesús en esta tarde ¡Gracias! 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 Por favor, Señor y Señor Un caracol resonará Todos que les cantarán La victoria no te dirá sobre el mar Ningún alguien se unirá Solo el gente escuchará Y aleluya, todo el cielo llenará Por favor, Señor y Señor Un caracol resonará Amén, Jesús Por favor, Señor y Señor Un caracol resonará Amén, Jesús Por favor, Señor y Señor Suscríbete y dale assured Miren, Jesús Memoria Amén, Jesús Amén, Jesús Amén, Jesús Amén y José Amén, Jesús Amén, Jesús Amén, Jesús Amén, Jesús Amén, Jesús ¡Gracias! 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 Damos alabanza al Señor Gloria al nombre de Jesús Bienes, hermanos vamos a esperar En tu hermano El hermano Él pasa para orar Con el predicador, vamos a oír La palabra del Señor, amén La palabra es la que da vida Y los vivos son los que adoramos Y glorificamos al Señor, amén